Mis queridos amigos y amigas, aquí os traigo una nueva recetita. Unos muslos de pollo fritos, marinados previamente y súper crujientes con un toque sutil a lima que es espectacular. Y que yo ya estoy deseando hincarles el diente, como espero que te pase a ti nada más ver el vídeo. Que digas, ay, voy a hacérmelo rápido, voy a ver si tengo la nevera pollo. Porque yo lo he hecho con muslos, pero puedes hacerlo con la parte del pollo que quieras. Bueno, pues eso, que espero que te guste, que me des el like, comentarios, comenta en los vídeos, por favor. Sobre todo diciendo, oye, pues me ha gustado o no me ha gustado, o yo haría esto, yo haría lo otro. En fin, comentarios que es importante y tráete a tus amigos, que los voy a tratar muy bien. Ponemos agüita. Hombre, y si nos sobra, que nos sobre, no pasa nada. Pero esto tiene que estar, esto tiene que estar bien. Bueno, mirad, le ponemos menos de media cucharada de sal. Y ahora tenemos que ir añadiendo harina hasta que el marinado se nos quede perfecto. Por lo pronto, le vamos a poner una buena cantidad. A ver, le voy a poner ya las especias. El cilantro. Esto es un poquito al gusto. Si a ti te gustan otras especias, le puedes poner otras, sin problemas. ¿Por qué le pongo yo cilantro? Bueno, pues porque a mí me sigue mucha gente, ve en mis programas mucha gente de América. Y en América el cilantro, pues es una cosa bastante común de utilizar. Pimienta negra molida. Lo mismo, ¿eh? Estas cosas son al gusto vuestro, ponerle más o menos cantidad. Y luego la cayena. Ahora, la cayena ya, esto ya es un poco voluntario. Yo voy a poner tres cayenitas pequeñas, ¿eh? Que las voy a cortar así. Para intentar que esté bien repartidito el picante. Ahora tendré las yemas de los dedos súper picantes. El otro día se me ocurrió tocarme un ojo después. Pues, madre mía, qué picores de ojo tuve, pero rato y rato. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es disolver la harina perfectamente con unas varillas. Las mezclamos con el agua. Agua bien fría, ¿eh? De esta manera se nos va a quedar más crujiente. Cuanto más, es más, como esto va a estar ahora en la nevera, aún se nos va a quedar mucho más crujiente. El marinado o el rebozado, vamos a llamarlo así, porque no sería un rebozado típico, de harina con agua fría, ¿eh? Sale fantástico luego de crujiente. Bueno, a esto le tenemos que dotar de una textura cremosa, digamos, que pringue y que no sea acuoso. Yo creo que, mira, más o menos le falta nada, un puntito más de harina, no le falta más, ¿eh? Voy a batir bien, no sea que nos llevemos una sorpresa. A ver, un poquito más, venga. ¿Qué cantidad? Pues depende del agua que pongáis. Así será la cantidad de harina. Lo que pasa es que yo prefiero poner bien de agua para que todas las tajadas de pollo se queden bien cubiertas. Que ese es el truco. Le voy a poner así sal por encima. Porque la carne tiene que tener sal. Y ahora, por ejemplo, cogemos este. Y lo que os decía, mirad. Cogemos con el cuchillo y le hacemos así unas rajas. ¿Veis? De esta manera va a penetrar la mezcla de harina y demás. Y luego, a la hora de freír, también se va a freír de una forma mucho más sencilla. Pues ya está. ¿Veis? Tampoco es tan complicado, ¿verdad? Un par de rajas así y un par de rajas a la contra. A ver, esto ya está. Es que no quiero mancharme las manos. Ahí. No quiero mancharme las manos. Así. Vale, perfecto. Bueno, pues esto ahora se tapa con un papel de estos film transparente. Que yo también podría haber utilizado los boles que tengo de acero inoxidable. Con tapa, herméticos, fantásticos. Podría haber utilizado eso y me hubiera ahorrado todo este paso. Porque ya tiene su tapa. Bueno, pues nada, amigos, amigas. Una horita mínimo a la nevera. Y después ya freiremos este pollo que tendrá todo su saborcito. ¡Hala! ¡A la nevera! Ya lo hemos tenido marinando. Ha estado un buen rato en la nevera. Como podéis ver, incluso se puede apreciar que lo que es la harina con el agua y demás, pues sea, en fin, que se ha separado un poquito. Pero no pasa nada porque la parte de abajo sí que está perfecta. Y en estas historias siempre tenemos la opción... A ver, si lo ponemos así en el aceite vamos a tener algún que otro problema. Entonces siempre se pringa un poquito así con harina. Se sacude así. Y ya tenemos neutralizado el tema del líquido. El aceite está un pelinfrio todavía para lo que necesitamos. A ver. Que escurra bien. Y ahora aquí vamos a rematarlo. La harina húmeda siempre tiende a coger menos aceite. Y ahora sacudimos la harina y ahora a la sartén. Bueno, esto, para no arriesgarme a que me salte, ya sabéis, que el pollo, el conejo, estas cosas, son traidores y de repente te hace pum y te salta el aceite y te puedes quemar. Ya sabes cómo van estas cosas. Pues, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo voy a tapar. Voy a freírlo tapadito a un fuego más bajo y así, perfecto. Bueno, lo tapamos. Y ahora estaré pendiente porque, evidentemente, esto hay que dar la vuelta. Lo voy a poner al 6 y voy controlando. Esto ahora de aquí a poco hay que dar la vuelta. Pon, 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 así, hasta que esté el pollo perfectamente frito. A ver, no sé cómo deciroslo. Esto tiene una pinta de estar no crujiente. Lo siguiente. ¡Qué barbaridad! ¡Qué pinta más buena tiene! Voy a escurrirlos un poquito así, que se desgrase un poquito todavía. Y ahora ya, mientras pongo esos a freír, os presento el plato final, que le vamos a dar el golpe de gracia. Que no sabéis cuál es todavía porque no lo he anunciado. Es una cosa que se me ha ocurrido. Según lo estaba viendo, estaba diciendo, estaba pensando yo, ¿cómo podría hacer que esto estuviera más refrescante? Pues ya lo vais a ver ahora. ¡Qué súper crujiente! ¡Qué maravilla! ¡Uy! Y además lo que quema ahora mismo. Bueno, pues aquí está el truco. Mirad. He decidido que le voy a rallar un poquito de lima. Le vamos a poner un poquito de ralladura de lima. Y de esta manera, solamente con el aroma que va a soltar, ya sería suficiente para que este plato nos resulte como mucho más atractivo. Por lo refrescante. Pero es que no solamente es eso. Es que, aunque sea ralladura, le va a aportar ese saborcito a cítricos. Que, bueno, pues todo lo que es frito y más enharinado, ya sabéis que tiende a tener un toque aceitoso, un toque pesado. Bueno, pues yo sinceramente creo que con la lima lo arreglo. Es un toque sutil. A ver, que no tiene lima, utiliza limón. Lo que pasa es que yo tengo esta lima, la he comprado para hacer otra receta. Y la tengo y por eso la he utilizado, porque la lima es mucho más sutil que el limón. Es una cosita. En fin, pues nada, amigos, amigas, aquí tenéis vuestro plato de pollito crujiente marinado espectacular. Espero que lo hagáis y ya me comentaréis. ¡Gracias! ¡Gracias!